Antes de comenzar con el video del día de hoy, quisiera mostrarles la flamante placa por haber pasado los 100.000 suscriptores. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que esto también les pertenece a ustedes por pertenecer a esta comunidad y sobre todo porque cada día somos más fanáticos de las historias de los autos, de los programas de televisión, del Ford Falcon. Así que bueno, muchísimas gracias y que continúe para adelante este canal. El día de hoy, un resumen del capítulo del Fiat 500 de joyas sobre ruedas, donde Ed China y Mike Brewer nos van a tratar de restaurar este hermoso clásico de los años 60 que queda hasta el final y acompáñame a este resumen de joyas sobre ruedas. El Fiat 500, uno de los coches más emblemáticos de la marca italiana. Como siempre, se hace mención de lo rentable que son estos pequeños vehículos y lo que se han puesto de moda en el mercado de los coleccionistas. El Fiat 500 o Cinquecento es del año 1957, que me perdonen los italianos si es que el número lo dije mal. Este pequeñito es una maravilla que revolucionó a todos los fanáticos de los coches prácticos y funcionales. No existe mejor lugar en el mundo para buscar un Fiat 500 que en la misma cuna de Fiat, Italia. La forma clásica de encontrar un vehículo en esta época. Diario en mano, revistas y a llamar como condenado. En buena hora, acá, está la primera posibilidad de compra. Damas y caballeros, el clásico de nuestro capítulo. A probarlo por la carretera. La verdad es que la primera opción no convenció mucho al experto de Mike. Siguiente coche. Este auto se lo ve de museo. Todo lo que tiene que estar en su lugar, lo está. Un hermoso coche, quizás con algunos detalles de pintura. ¿Pero tendrá realmente un valor que compense una ganancia de reventa? Un dato curioso que nos da Mike es que el 500 solo llega a 60 kilómetros por hora y da el visto bueno para comprarlo. Le cuesta unos 3.000 euros. Pero como siempre, el gitano de Mike comienza a negociar y logra bajarle unos 100 euros. No sé qué opinar de esto, porque no estoy en el negocio de los autos. Pero no me parece una rebaja bastante significativa. Algo que menciona Mike es que en su país, el Reino Unido, estos vehículos se cotizan a un precio muy alto. Luego de comprar el coche y seguramente como parte del show, al conducirlo, este se queda sin funcionar. Asumiendo que ha sido estafado o que pagó un sobreprecio tremendo por algo que parecía funcionar perfecto. Como es de esperar un coche de tantos años, tiene que tener un mantenimiento muy profundo para poder viajar tantos kilómetros. Algo bastante sencillo para estos motores tan nobles. Llegó la hora del show. El encuentro de Mike con Ed China. Vaya, qué sorpresa al ver este coche en un remolque. Pero bueno, para mí este auto está impecable. Aparentemente lo que se rompió fue el dínamo. Algo muy sencillo de reparar. Por ende, lo más complicado que quedaría es el trabajo de chapa y pintura. Pero más adelante, escucha bien, vas a ver lo que van a hacer con el motor de este vehículo. Si hay algo en lo que se destaca este programa, es en el excelente y placentero trabajo que realiza Ed China en cada uno de los coches que le toca trabajar. Y este capítulo no fue la excepción. Para mí es una lástima, pero Ed decide cambiar el color del coche. Eso significa que tiene que desarmar pieza a pieza todo. Es tanta la dedicación de este hombre para no dañar nada de este clásico que decide comenzar a lijar a mano el pequeño bólido. Para sorpresa de Ed, el vehículo está en perfecto estado. Esto es una ganga. Algo más sencillo que desarmar el interior es sacar el motor. Un vehículo impulsado por solo 500 centímetros cúbicos. Y es por esto que no se han complicado tanto en buscarle un nombre a este coche. Fiat 500. Le tomó solo 10 minutos y el motor ya está afuera. Antes todo era un poco más simple, ¿no? Ed comenta que el motor del Fiat se parece mucho a los motores Volkswagen de aquella época. Así que ahora, a pintar y restaurar. Ed le comenta a Mike que el restaurar el motor les va a salir un poco más de 500 euros. Pero Mike, con toda su experiencia que tiene, sugiere comprar un motor nuevo para este vehículo. Algo un poco llamativo, pero bueno, él sabrá lo que hace. Por primera vez, Ed China comenta que van a llevar el bólido a pintar. Un trabajo que por lo general lo hace él con sus propias manos. Pero esta vez decidió llevarlo a manos especializadas. Así que ahí tienen al Fiat en la cabina de pintura. Mike, por otra parte, pone a trabajar su computadora y busca el motor de un Fiat 146. Con una cilindrada de 650 centímetros cúbicos. Vaya sorpresa, decidió gastar 1.600 euros en vez de los 500 que le llevaría a restaurar el motor original. Pero la ventaja es que el motor comprado tiene garantía de un año. Y también posee mejor rendimiento, ya que gran parte de sus piezas son de la división deportiva de Fiat. La marca Abarth. Y acá, damas y caballeros, tenemos el Fiat 500. Quedó una maravilla con esas hermosas franjas y vívidos colores. Sin duda que podrá ser un coche muy rentable. Una de las ventajas que destaca Ed del nuevo motor es que tienen una caja de cambio sincronizada. Algo muy cómodo a la hora de manejar este cochecito. Poner el motor fue tarea fácil. Pero Ed está seguro que los coleccionistas van a criticar el cambio de motor en este vehículo. Y un poco de razón tiene, aún así, sigue siendo una ventaja. Ya que incluso hasta tiene alternador en vez de dinamo. Una de mis partes favoritas en el armado de un coche. La instalación eléctrica. Soldando, empalmando y pasando un poco de rabia, Ed consigue dejar este Fiat 500 en un estado inmaculado. Y ahora, el siguiente desafío. Darle marcha a este pequeño motor. 3, 2, 1. Y ya está en marcha el Fiat 500 motor 650. Un trabajo bastante complicado para los que nunca han hecho esto. Poner todos los vidrios. Pero obviamente, difícil para los inexpertos como yo. En el caso de Ed, esto es muy fácil. Un buen truco es el pasar una soguita alrededor de todas las gomas. Y el trabajo será muy fácil. Eso comenta Ed China. La parte más hermosa de toda restauración es terminar los pequeños y cromados detalles. Eso sí que es placentero. De todas formas, estos vehículos de esos años, de los 60, son los más nobles y sencillos que pueden existir hoy en día. Hasta un niño podría armarlo. El costo total de este coche, 6.800 euros. Ahora sí llegó la parte más importante de este programa. Disfrutar unas vueltas, probarlo y venderlo. Es increíble la flexibilidad que tiene Ed para entrar en este vehículo. Luego de una ardua discusión con un hombre de experiencia, Mike logra vender el coche en 7.500 euros, cerrando el programa con una ganancia de 1.000 euros. Pero tal como dice Mike, el objetivo del programa no es el dinero, sino el salvar estos hermosos clásicos. Y hasta acá llegó el video del día de hoy. Como te dije al principio del video, te agradezco por ser parte de estos 100.000 suscriptores. Esto recién comienza. Te mando un abrazo muy grande y sincero. Adiós.